Este 14 de febrero me gusta como para que estemos juntos. ¿Quién dice que no podemos celebrar? Vamos a reunirnos este 14 de febrero en una serenata virtual. Vamos a ponernos de acuerdo. Tú me hablas, nos escribimos, igual ya somos algunas privadas. La cosa es estar a gusto, la cosa es cantar, la cosa es echarnos un vinito. 14 de febrero vamos a ponernos de acuerdo, vamos a festejar el amor. Mi amigo, Manny Guzmén.